Mis sobrinos tienen un incidente callejero y sin más ni más se han pasado cinco meses en un reclusorio. Una cosa baladí, una cosa sin chiste, una cosa absolutamente disparatada, los mantiene un reclusorio. Son muchachos que en su vida habían cometido la menor infracción, ambos son gemelos, son hermanos, son licenciados, uno en comercio internacional, el otro en derecho. Y tienen un choque, una reflicción de tránsito y son remitidos a un reclusorio. Están ahí desde julio pasado. No se avanza su causa, no sale, no esto. Es terrible que una discusión de a nada, que cualquier ciudadano lamentablemente tenga una fricción con otro ciudadano y acaben los muchachos que a su familia están empobreciéndose porque es un infierno, una cárcel, lamentablemente. Peor todavía, ojalá pudiéramos hacer algo por ello. Sí, Miguel. Perdónenme la infección y perdónenme a todos, pero es una cosa dolorosísima. Sí, ayudamos. Gracias, señor presidente. Ayudamos. Gracias por su atención. Ahora mismo, lo vemos. Gracias, presidente. Mira, Miguel, va a platicar contigo el secretario de Gobernación. Adelante, vamos.